¿Sabías qué es la burundanga? La escopolamina, popularmente conocida como burundanga, es un alcaloide tropánico que puede usarse para bloquear neurotransmisores. Se encuentra en plantas como los veleño, el estramonio y la mandrágora. Es altamente tóxica. En dosis altas puede causar convulsiones arritmia insuficiencia respiratoria y hasta la muerte. La creencia popular dice que deja inconsciente y causa amnesia a quien la consume. Es por ello que se usa con fines delictivos, como intento de robo o violaciones. No obstante, sus efectos se limitan a intoxicaciones. El tratamiento de estas requiere atención médica. Bueno, pues aquí estamos para conversar sobre esto que ha sido, bueno, pues, un boom, hablando de la burundanga por todas partes. Y desde Casa Abierta, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Con gusto. De la misma familia de las rosas, porque eso es así, poco cabello y el mismo apellido. Eso da, y barba. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Pero antes teníamos estos casos que usted conozca en Casa Abierta o en su experiencia? Yo pienso que el tema de uso de esta sustancia es muy antiguo y, de hecho, de joven supe de uso de sustancia, de personas jóvenes que mezclaban, porque la burundanga es más conocida como un cóctel de sustancia. Pero aquí se conoce más la flor de campana, que es donde se trae la escopolamina. La flor de campana está en la flora nacional, o sea que usted la puede encontrar. Eso lo conocemos desde niño. Sí, desde esa época se viene usando, pero básicamente como té para algún tipo, alguna sensación puede causar ese uso. Ahora, de ahí se trae la escopolamina, que es lo que se piensa que está en el cóctel de sustancia que le llaman burundanga, como sustancia principal. Pero ahí hay también otros antidepresivos, otro tipo de sustancia que se ha experimentado, que pueden generar ese bloqueo que genera el contacto con ella, donde la persona pierde, obviamente, su voluntad y puede ser sometida a vejaciones y a robo, porque no tiene ninguna posibilidad de reaccionar. ¿Y cómo tiene que estar expuesta la persona para que tenga el efecto? Porque he escuchado muchas cosas, que le dieron una tarjeta a un taxista y solo con el contacto con la tarjetita ya hubo dificultad, que otros le saludaron. Y alguno dirá, pero ¿y por qué el que está dando la tarjetita no entra con el problema y el efecto? ¿Por qué el que da la mano no está cedado? Sí, parece algo de cuento, parece algo de ficción lo que está ocurriendo. Como no hemos investigado el fenómeno de manera concienzuda, no sabemos de qué manera la persona, pero yo conozco casos de personas que han estado, una señora, por ejemplo, esto no es un cuento, esto es una realidad, una señora que va a cruzar desde, va a cruzar hacia el multicentro Churche, está parada frente al mor que está al frente allí, y cuando despierta, cuando recobra la conciencia, ella está sentada en la escalinata de ese centro sin haber cruzado al lado siguiente, ya han llevado su cartera, han llevado todo. Es decir, ¿cómo hacen esto? Lo que suponemos es que es a través de un polvillo, que la persona lo inhala, suponemos que no debe ser una bebida, porque en este caso no había una bebida de pomedio, pero se puede echar en una bebida también, no se sabe cómo es que llegan a las personas, se supone que es un polvillo, pero la persona no tiene conciencia, no tiene memoria de lo que ocurrió, no sabe cómo pasó. Ahora, si usted es en una discoteca, en un lugar bailando, tomando, estás tomando, dejas tu bebida descuidada, ahí puede ocurrir que te la echen, pero en la calle, en un centro comercial, por ejemplo, en un mall, como está ocurriendo, no se sabe cómo es que pasa. Entonces, tendremos que valernos de las cámaras de seguridad que hay en estos centros, para que, supongo que la policía, ojalá nos llamen para darnos algunos detalles, yo pienso que ya alguien debe saber, y si alguno de los amigos televidentes puede darnos información, por ejemplo, los que están vigilando las cámaras, si hay algo extraño, si hay, porque se supone que si una persona estuvo inconsciente, tirada allí, y esos centros comerciales tienen muchísimas cámaras por todas partes, y hay alguien que está monitoreando, pues alguien debe saber, incluso, quiénes tuvieron contacto con esta señora o con cualquier otra, ¿no? Ahí lo que nosotros hemos señalado justamente es esto, o sea, el país tiene ya mucha tecnología como para que a una persona en un centro comercial, a alguien se le acerque, porque no queda inconsciente, la persona queda sin voluntad, pero conserva todas sus facultades, o sea, puede conversar, puede hablar, lo que no puede es tomar decisiones, entonces, el que le ha inducido esta sustancia, la lleva, por ejemplo, lleva a un banco, y con su tarjeta saca dinero, y le dice saca dinero, y la persona saca dinero, o lo lleva a su casa, y conozco casos que han ocurrido así, y le dice tráeme la joya, tráeme el alapto, tráeme tal cosa, y la persona lo trae sin ningún problema, o sea, no es que quede inconsciente, en el sentido de que cae, sino que quede inconsciente para decidir, para tomar decisiones, y es lo que hemos planteado, no es un caso aislado, no son casos de aquí y de allá, son múltiples casos, donde quiera que usted abra del tema, conoce a alguien, o alguien dice que me pasó, entonces, hay muchos medios para detectar, lo que pasa es que las autoridades de esta hora no han dado respuesta, nosotros hemos planteado hace mucho tiempo, ¿qué está pasando? ¿por qué no se ha ido a, quizá la gente no ha denunciado, denuncie, vaya a la policía, y denuncie lo que le pasó, y ubiquemos en qué lugar fue, fue en el multicentro tal, fue en tal, y ahí ubiquemos las cámaras de seguridad, y podemos detectar a esas personas, se ha dado el caso en otros países, donde han encontrado a las personas, que han estado haciendo esto, con este mecanismo de investigación, de ponerle atención a la cosa, pero no le estamos poniendo atención, y eso porque no ha habido ningún muerto, no han matado a nadie, pero óyame, cuántas mujeres habrán violado, cuántos niños habrán dañado, cuántas personas han robado sus propiedades, con este método, sin embargo, seguimos hablando del tema, pero no escuchamos la voz de las autoridades, haciendo algo. Yo pienso que ya es hora, la semana pasada tuvimos un joven, que tiene una asociación contra la delincuencia, y nos parece, que con un buen servicio de inteligencia, esta delincuencia se le puede hacer frente, porque no es posible, que toda la gente de un barrio, sabe quién es que arranca cadena, quién es que usa la droga, quién dirige el punto, qué policías van y cogen el peaje, o sea, todo el mundo sabe eso en los barrios, y cómo es posible que las autoridades, no lo sepan, y tomen alguna acción, es posible que este país se ponga en pie, y ponga una solución a este problema, nosotros, quiero volver a insistir, nosotros no vivimos del petróleo, nosotros no vivimos ya de la caña de azúcar, nosotros vivimos del turismo, entonces, si nosotros seguimos dejando que la delincuencia tome el control de este país, cuando nadie quiera venir acá, yo quisiera que a mí me digan de qué es que vamos a vivir, y lo difícil que es revertir, yo estuve en Bogotá, y la guía turística nos decía como con pesar, díganle a todo el mundo que ya Colombia es otra cosa, oíganme, lo están sintiendo, porque quedó ese estigma, yo mismo pensé que nunca había ido, pensé que era más peligroso Bogotá, que era más difícil, y que no habría podido cruzar por ningún lado, y no me pareció ningún difícil, pero se le notó, a esas que estaban llevándonos al Museo del Oro, y todo eso, sean portavoces, Colombia cambió, miren, no podemos llegar a eso, y está pasando algo con algunos pueblos, ciudades de México, nosotros somos una isla bendecida, nosotros no podemos permitir que la dañen, y si nosotros tomamos las medidas ahora, dentro de poco nadie va a estar hablando de eso, y se puede, ¿por qué no llamar a todo el que se le ha ocurrido una idea? Yo oigo a la luz, oigo mucha gente que está proponiendo ideas, pero no veo como que hay un sentarse para conversar seriamente sobre ese tema, y lo estamos dejando así, y llega un momento que no es noticia, y ahí sí es peligroso, yo siempre pongo el ejemplo que en misa he dicho, levante la mano quien ha sido asaltado, más de la mitad, así es, de esa misa, ¿qué quiere decir eso? que eso tendrán otros familiares, y otro, y otro, y aquí mismo alrededor del canal tenemos muchas dificultades, de modo que yo pienso que ya es hora, ya es hora, porque este país nos duele a nosotros, y ya es hora, tengo una llamadita, buenas, buenas tardes, buenas tardes, bendiciones a su orden, buenas tardes, veo que usted es un cura autónico igual que yo, yo soy española, católica, portuguesa y romana, y con mucha honra, que bueno, en todas partes, ahí es muy bueno, pero me gustaría muchísimo, yo me voy esta semana para España, el viernes, tengo el billete, de todo lo que me ha sucedido a mí, que me han robado millones y millones y millones de pesos, por ejemplo, yo hice una transferencia bancaria, para comprar un proyecto, en un par de bikini, y me robaron todo el dinero, yo puse a dos representantes, uno va a ir a la cárcel, y le dieron a Pertúgue de juicio, y así me robó todo el dinero, lo cogí de representantes, para que la empresa se perdió, con piedra, que manda la vida, y el dinero se lo comió todo, y esta persona, estuve amenazada de muerte, de que le hiciera con un ojo, con otro representante, Luis, en San Luis, no quiero decir el nombre, donde yo no puedo mirarlo, ni enseñárselo, con puro, con documentos, papel y firmado por él, todo, se lo llevó todo, puso el coche, el nombre de la mujer, unos apartamentos, que está haciendo en San Luis, a nombre de la ex suegra, un 20 mil pesos, que le diera un cliente, que no puedo comprar él, y me robó todo, cuando yo llegué en el Meta Bení, que vine con mi hijo, fui perseguida, yo vi como, ya se salió, tengo la honra, ya se salió, y la salud ha sido muy, muy, muy buena, era una especie orgullosa de ello, y no sabía que el mundo existía, de esta parte, y usted le diera a mí, la oportunidad, de hablar, un día, yo como su gusto padre, yo, yo fui en el Coroeste de Monja, de las Carmelitas, en las Islas Canarias, joven y extensos, un parecido suyo, pero no es igual, pues mire, yo quisiera, yo quisiera pedirle, que, para que nos dé, ahora, aquí la producción, tome su teléfono, para que antes de usted, irse a España, nosotros, le demos una manito, con eso, porque, de aquí al viernes, de aquí al viernes, nos queda una semana, así que mire, por favor, quédese en línea, para que la saquen del aire, y me den los teléfonos, y todo, como ubicarla, para que nosotros veamos, en qué medida la podemos ayudar, ¿por qué? Porque como usted, que valientemente, ha llamado a este programa, habrá muchos, que no llaman a este programa, o que simplemente, se fueron del país, triste, porque lo engañaron, y tiene que haber, una instancia, donde ese relajo, se acabe, ¿por qué? Porque si lo dejamos así, mañana, no tendremos país, mañana, no tendremos, ni siquiera, un nombre, que presentar, con orgullo, en el mundo, de modo que, señora, gracias por llamar, y déjenos, sus datos, y alguien que tenga, situaciones similares, llámenos, por favor, y nosotros vamos a tocar, algunas puertas, porque al menos, van a saber, las autoridades, que hay estos problemas, y que se lo hemos dicho, desde la iglesia, que no andamos, haciendo cosas mal hechas, de modo que es importante, mire, los que usan, esa sustancia, los abogados, que engañan, a los extranjeros, la delincuencia, que está, en los polos turísticos, que un caso aislado, ah, que uno de Rusia, tuvo problema, ah, que el otro, tuvo problema, señores, y que es lo que vamos a esperar, que es lo que vamos a esperar, si podemos hacer cosas, porque si se puede, claro que si se puede, no es verdad, que con tantos agentes, con tantos servicios, de inteligencia, con tantos cursos, en dólares, que se le han pagado, a los expertos, nosotros no podamos, resolver, en un país tan pequeño, solamente hay que preguntar, los que han tenido éxito, como lo han hecho, como lo han logrado, una determinación, una decisión firme, de nuestras autoridades, y se acabó el relajo, porque no es posible, que la gente, ah, que estoy saliendo, del metro, donde hay muchísimas cámaras, asaltan a la gente, y no pasa nada, ah, que hay un parque, aquí al frente, ah, que cualquiera que pasa, que le llevan el retrovisor, y que no pasa nada, como es posible, de modo, que esto que nos ha dicho la señora, y el que quiera, llame también, porque nosotros, tenemos que hacer, una alianza, todo el que le duele, este país, porque para donde, que nos vamos a ir, yo no sé los demás, pero para donde, nosotros nos vamos a ir, cuando este es un país, bendecido, donde lo principal, que nosotros podemos, eh, presentar, es el don de gente, ahí hay gente buena, y es verdad, mucha, mucha gente buena, la mayoría, de gente buena, trabajadora, amable, y dos o tres, haciendo daño, para que, eh, ensucien, toda una nación, de modo que, yo pienso que la droga, yo pienso que, el descuido, si hay que, eh, censar, y por cuadra, poner un encargado, si hay que poner cámaras, en todas las esquinas, que se haga la inversión, que haya que hacer, pero eso es posible, porque en otros países, eso, eso se ha hecho, verdad, o sea, que yo creo que tenemos, una hermosa oportunidad, tenemos otra llamadita, buenas, buenas, a su orden, le habla Alfredo, de los jardines del norte, a su orden, usted sabe, que cuando, en el 47, 48, que había, un, un grupo, de gavilleros, que la gente no podía salir, por las carreteras, en las casas, lo mataban, lo asaltaban, y Trujillo, nada más, dijo, no quiero uno vivo, si acaban los gavilleros, de una vez, por Dios, porque los, los ladrones, aquí los atracadores, tienen, carta, aviesa para matar, y por qué el gobierno, para, controlar eso, no dice, fusilen el que mate, y el que atraque, igual que se acaba, la, el relajo ese, lo que pasa, que lo cogen, lo llevan allí a la justicia, la justicia lo suelta, y sigue la vagabondería, es decir, que si se ponen manos duras, los policías saben, cuáles son los atracadores, cuáles son los ladrones, cuáles son los, los que tienen drogas, y todas las cosas, lo que pasa, que, que no hacen, como hacía Candelier, que Candelier, se fajaba el mismo, en la calle, y, y, tenía leyes, para, el civil, y el militar, es decir, que, eso es todo, vano dura, no, no tener compasión, con los atracadores, porque, porque, porque una persona, puede ir por la calle, y no tener seguridad, porque, sabe que un, un ladrón, un atracador, lo mata, y no le va a hacer, no le va a pasar nada, al atracador, por Dios, el tiempo, de que se ponga manos duras, y se repete, la, la justicia, porque dicen, que, que se yo que, pero cuando Trujillo, usted puede andar a la calle, sin insulto, ninguno, bueno, y hoy, porque, no puede uno estar tranquilo, ni en su casa, bueno, muchísimas gracias, por su intervención, nosotros pensamos, que si, se hace lo que hay que hacer, no hay que llegar ahí, así es, y peor aún, usted hace una encuesta, ¿cuántas personas, piensan como este hermano, que ha llamado, asombroso, la cantidad de gente, que dice, que hay que tomar la justicia, en sus manos, y otra cosa, mire lo que ha dicho el señor, cuando Trujillo, no pasaba eso, acuérdense muy bien, lo que ha pasado, con estas encuestas, y un nieto, de Trujillo, que se ha presentado, que sabemos, que no puede ser presidente, tiene unos impedimentos, y bueno, no podemos embarcarnos, en eso, pero fíjese, sin hacer nada, con el funesto nombre, del dictador, tiene más puntos, que gente, que se ha pasado la vida entera, tratando, de posicionarse, y eso es por ese nieto, de Trujillo, no, es el fracaso, y la indefensión, que tiene la gente, que se siente indefensa, se siente impotente, la voz, de estos señores, que llaman, es eso, y yo, le quiero decir, que estoy sumamente, preocupado, porque, el fenómeno Venezuela, e incluso, el fenómeno Estados Unidos, de Donald Trump, eso fue sembrado, por los políticos profesionales, descuidados, que en vez de hacer el bien, se han dedicado, a hacer muchísimo disparate, y a enriquecerse, y la población, llega un tiempo, que se hastía, y se aventura, con gente, que después, les sale peor, esos inventos, han salido, todos dañados, fíjense, como la pobre Venezuela, está hundida, pero eso, no es culpa, de ellos, es culpa, de los políticos, que no hicieron, bien su trabajo, entonces, si son profesionales, de la política, vamos a hacer bien, eso, entonces, yo digo, señores, no nos hagamos, de la vista gorda, con este problema, no hay una sola familia, que no haya sido, afectada, o que haya tenido, un vecino, que haya tenido, problemas serios, con la delincuencia, y entonces, ven, que no pasa nada, y no se trata, simplemente, porque ya pasó, en Honduras, y, ahí estuvimos, en una ocasión, con los Maras, y todo eso, y no, no han podido, no es simplemente, mandando el ejército, a la calle, y que uno vea, algunos con camuflaje, y todo eso, no es solo eso, hay que hacer algo, pero no es solo eso, es un servicio, de inteligencia, que identifique, eso no es difícil, pero nosotros, vaya a un banco, usted va a un banco, a hacer un préstamo, y usted sabe, en donde ha trabajado, a quien le ha quedado mal, si está en data crédito, en cicla, saben todos, si es casado, si no es casado, los hijos, en cuantas casas, ha vivido, en los últimos, cinco o seis años, y porque si los bancos, pueden tener, todo ese nivel, de información, e impuestos internos, tiene cuchumil información, de todas sus transacciones, porque los servicios, de inteligencia, no pueden tener, un control, de información, sobre las personas, yo no sé, si usted ha pensado, pero cada vez, que un policía, es expulsado, solamente, expulsado, un policía, un guardia, por problemas, de delincuencia, no va a la cárcel, en general, no va, y yo digo, y si fue expulsado, de las filas, porque delinquió, y porque no le damos seguimiento, a ver que sigue haciendo, o, y va a llevar un papel, de buena conducta, para que le den un trabajo, honrado, o se va a dejar morir de hambre, sigue delinquiendo, y como, profesional, como esos, que tiran unos tiros, para crear una situación, o sea, tácticas, me parece, entonces, que ha llegado la hora, de que nosotros, tomemos, una decisión, de hacer una campaña, seria, para que las autoridades, todo el mundo, la iglesia, todas las escuelas, todo el mundo, hagamos unos, unos consejos, familiares, en los barrios, y en todas partes, que es posible, porque si nos dejamos, robar el país, ahora están robándole, a la gente individual, pero no van a robar, el país, que nosotros tenemos, ya nos están robando, el país, ya nos están robando, el país, que podemos hacer, con esto, que está pasando, con la burundanga, y con el problema, de la droga, que ustedes, muy bien, casa abierta, han abierto, para que, haya una solución, mire, lo primero, es que lo que usted, está diciendo, justamente, es lo que hay que hacer, el país, tiene que avanzar, en otra dirección, tenemos que crear, conciencia ciudadana, de que nosotros, no tenemos, reyes y príncipes, allí, tenemos, mandatarios, que son personas, que hemos elegido, nosotros, para que nos representen, para que, hagan, lo que, no podemos hacer, cada persona, sino, quienes nos dirigen, esa persona, hay que exigirle, que cumplan, con su responsabilidad, y que no vayan, a enriquecerse, allí, con el dinero nuestro, sino, que vayan a servir, que es lo que debe hacer, una persona, que está en política, servir, no servirse, lo primero, es eso, que tenemos que insistir, como usted, está insistiendo, en que la sociedad, tome conciencia, de su, de su rol, de que no elegimos, para que nos manden, sino, para que dirijan, la sociedad, y tenemos que exigirle, que cumplan, con su responsabilidad, y por lo tanto, tenemos que denunciar, cada vez, que hay un problema, no importa, que no vayan a hacer nada, de tanta denuncia, alguna cosa harán, tenemos que ser capaces, de ir, donde tenemos que ir, a denunciar, lo que está ocurriendo, y sobre todo, tenemos que empezar, a tomar medidas, nosotros mismos, para protegernos, en el caso, de esta sustancia, que no sabemos, como llega, al país, y como se está distribuyendo, tener en cuenta, que no debemos ser, tan confiados, yo siempre digo esto, y no es un asunto, de discriminación, sino justamente, de llamar atención, las mujeres, son siempre muy solidarias, muy dispuestas a ayudar, alguien le llama, y no tienen ningún miedo, como los hombres, podemos ser machivos, como dice el dominicano, sobre todo, a las mujeres, a las jóvenes, tengan cuidado, no permitan, que alguien se le acerque, que es un desconocido, una desconocida, no permitan, que le den algo a leer, porque puede ser, que esté el polvillo, allí usted lo inhala, a veces puede ser, que te uses un spray, para echarte el polvillo, y tú no te das cuenta, pero tenemos que tener cuidado, cuando estamos en lugares públicos, donde hay mucha gente, porque allí, es donde se está haciendo el hecho, una persona llega, y te pone, bajo el efecto de la droga, y tú te quedas sin voluntad, y te saca, por la mano, y te lleva, a donde quiere llevarte, a hacer lo que quiere hacer, tenemos que tener cuidado, pero tenemos también, que ser capaces, insisto en esto, de denunciar, para que las autoridades, tengan datos, de dónde está ocurriendo, en qué lugar me ocurrió, a qué hora me ocurrió, y con una cámara, que está ahí vigilando, podemos ver, quién fue que se le acercó, identificarlo, y empezar la investigación, qué es lo que no se está haciendo. Claro que sí, gracias, yo creo que podemos empezar, por cada una de las personas, que ha tenido estas situaciones, acercarse a las autoridades, para que, en el lugar donde ocurrió, vayan inmediatamente, a hacer los levantamientos, que sé que lo saben hacer, y reiterar, a nuestros amigos, el director de la policía, el señor procurador, amigo nuestro, con el caso de la señora, vamos para allá, personalmente, para ver si, nosotros damos una respuesta, a esta señora, y que no se vaya a España, con este mal gusto, y que no se haya hecho justicia, no se vaya, que nosotros seguimos con más, en este domingo, familiar. La familia, por eso es que yo, con Dios soy feliz, no se si tu te apuesto, pero Dios te apuesto pa ti, por eso es que yo, con Dios soy feliz, a este punto de encuentro, donde tu tienes que venir, por eso es que yo, con Dios soy feliz, no se si tu te apuesto, pero Dios te apuesto pa ti, por eso es que yo, con Dios soy feliz, a este punto de encuentro, donde tu tienes que venir, hey yo mani, yo quiero invitarte pa la iglesia, pa allí, pa que tu veas lo que Dios tiene, pa ti, Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Es yo, money, money Yo quiero invitarte pa' la iglesia Allí, pa' aquí Pa' que tú veas lo que Dios tiene Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Mani, yo sé que tú no te apuesto Pero yo vine a invítarte pa' que te pongas Pa' que conozcas lo que conozco Y lo que yo vivo Pa' que mani, yo te doy más que una conga Así que ven y ponte, ponte Que la salvación no tiene precio Así ya deje esta de necio Mani, que Dios responde, ponte Aquí nunca va a caer preso La victoria, nada, yo no me hable de eso Por eso que yo, yo soy feliz No sé si tú te apuesto Pero Dios te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz A este punto de encuentro Donde tú tienes que venir Por eso que yo, yo soy feliz No sé si tú te apuesto Pero Dios te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz A este punto de encuentro Donde tú tienes que venir Y vamos pa' la iglesia suelta ya en esa esquina Tenemos de la buena pura cristomicina Si tú no te has motivado, ven llegarle a mi tumbao Y a esa acotorradura que el señor me ha regalado Y en cambio tú no estás, mani no estás de nao Porque por el balbu no te ha dejado tocar Déjate tocar por él, el Mesías Emanuel El dueño del trozo donde fluye la chiquilla Por eso es que yo, cuando soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso es que yo, cuando soy feliz En este punto de encuentro donde tú tienes que venir Por eso es que yo, cuando soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso es que yo, cuando soy feliz En este punto de encuentro donde tú tienes que venir Dice la palabra de Dios Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo voy a hacerlo descansar Mateo 11, 28 Pero tú sabes por qué Pero que si tú sabes por qué Es porque él quiere alivianar tus cargas El yo money, money Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' allí, pa' allí Pa' que tú veas lo que Dios tiene Pa' ti, pa' ti Y el que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis El yo money, money Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' allí, pa' allí Pa' que tú veas lo que Dios tiene Y el que Dios quiere es salvarte y eso es gratis, gratis, gratis Al que imiten los controles Miembros de Cristo Con Amparo Family La Real Familia La Real, La Real Militante, mío personal Miter Sincero Familia de animación con Cristo Ezequiel el profeta Vite Salia, San Yisú Luis J, Aneo y el coordinador De lo mío personal Lanzico el pelotero DJ Miembros de Cristo Ellos son bienvenidos de Feña, hijos de Antonio Gómez, Miembros de Cristo en vivo por Domingo Familiar Nos vamos a publicidad, al regreso Crecer en Familia y la Llamada Deportiva